Muy bien, impecable, impecable. Por suerte todavía puedo moverme, gracias a Dios. Está bueno. Sí, por supuesto. Bueno, Sergio, van a participar entonces en un campeonato que se viene dentro de muy poquito, que está organizado por la Asociación de Fútbol de Veteranos, ¿no? Así es. Contanos un poquito con qué tiene que ver esto. Buen día ante todos, saludos a la audiencia y a la mesa. Mira, esto tiene que ver, primero que nada, con la camaradería y la amistad. Y un grupo muy lindo que se ha formado durante muchos años. Nosotros, después que todos dejamos de jugar al fútbol, nos fuimos jugando en los torneos comerciales y nos conocemos del mundo futbolístico siempre. Esto se fue tejiendo de una manera u otra durante el tiempo, porque primero participamos en los torneos que organizaba Marista, fuimos a distintos lugares del país, y fue quedando un grupo muy lindo. Muy lindo, ya el año pasado nos invitaron a jugar en este torneo. Este torneo es un torneo nacional que hace mucho tiempo que se organiza. Esta es la 27ª edición. Entonces, nosotros ya es la segunda vez que vamos a participar. El año pasado participamos en Mendoza, y esta es la segunda vez que estamos organizados para ir. Estamos invitados, estamos ya con todos los preparativos listos, y tiene como punto de referencia más importante la amistad, el encuentro y el fútbol. El fútbol, porque somos todos futbolistas apasionados, nada más que eso. No somos ni profesionales ni cerca, pero somos futbolistas apasionados. Nos gusta, vivimos para esto como un gusto personal. Bien, siguen jugando todavía, están en actividad en los campeonatos comerciales, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos todos en el torneo de fútbol de veteranos acá en la calle Las Vírgenes, en el torneo que organiza Gabriel Membríbel. Estamos en el torneo de fútbol, participamos en distintos equipos. O sea, esto vendría siendo un grupo que se juntó desde los distintos equipos. Se armó el grupo. Pero sí, sí, estamos en actividad todos los años, un par de campeonatos en el año se puede. Bueno, una especie de seleccionado también, ¿no? No sé si hubo el seleccionador, pero ustedes mismos se fueron eligiendo, ¿no? Con lo que vos decías de la mitad. Sí, 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 pero no por calidad de jugadores, ¿eh? Porque yo no digo que somos ni los mejores ni los peores. Por el grupo de amistad. Bueno. Por el nivel de amistad que hay. Por calidad también, ponele, ¿por qué no? Porque no te eches abajo, no te eches abajo. Porque si no me la están escuchando de otras provincias, me van a decir esto. Bueno, pero tampoco tengo que decir que somos los mejores. Ah, somos los mejores. Bueno, Daniel, y es con una particularidad, ¿no? Que es el único equipo de la provincia. Mira, realmente es así. Estamos no solamente representando al departamento, a San Rafael, sino que somos el único equipo en la provincia de Mendoza que vamos a participar en este evento. Que tiene, te digo, 78 equipos que van a competir. ¿78? 78 equipos con más de 2.000 jugadores en el campeonato en las diferentes categorías, ¿sí? En la categoría nuestra, que es la categoría máster, que va de 55 años en adelante, van a participar 16 equipos. Equipos de Ushuaia, del sur del país, de Esquel, Trelew, bueno, Villa Mercedes, Paraná. Realmente muy contentos. Y como decía Sergio, en realidad no somos ni los mejores ni los peores. Este ha sido un seleccionado, pero de amigos, digamos, ¿no? Que cada uno ha aportado lo suyo. Es un campeonato que nos ha llevado no solamente demanda física para podernos poner un poco a punto en lo futbolístico, de alguna manera para no solamente jugar, sino competir también. Y la demanda ha sido en lo laboral. Hemos tenido que recaudar fondos para poder viajar hacia allá, porque es un viaje costoso. Bien, recordamos dónde es el campeonato. El campeonato se realiza los días 3, 4, 5 y 6 de octubre en Salta Capital. En un predio, que comento Silvio, en un predio que se llama el predio Confraternidad, y esta es una aclaración importante que quizás a los hinchas de Boca no les va a gustar, pero River, en la pretemporada que hace en Salta, practica ahí. O sea que son canchas, es un predio de altísima performance. Bien, o sea que ustedes van a pisar el mismo césped, piso, suelo. En el caso mío y el de Sergio, el mismo vamos a practicar, vamos a jugar en el mismo arco que practica Armani, Sergio. Está bien, está bien, ojalá que podamos ser como Armani. Bien, ¿de qué jugás, Daniel? Yo soy arquero y Sergio también, somos los dos arqueros. ¿Quién es el titular? No, no, ni titular ni suplente. Jugamos alternativamente uno y otro. Sale uno entre el otro, ¿no? En realidad nosotros somos un grupo de jugadores que no van ni titulares ni suplentes, somos todos para jugar todos en el momento que sea necesario. Bien, Raúl, ¿de qué jugás? Yo juego en medio campo y, bueno, tenemos un técnico, que es el que decide quién juega y quién no juega. Bien. Y lo acatamos porque a través del tiempo, viste, a uno no le gusta quedarse afuera, pero la amistad que tenemos nos brinda esa posibilidad de decir, sí, me quedo tranquilo, jugá, y le apoyamos al que está jugando, lógicamente. ¿Qué tipo de entrenamiento tiene una persona, no sé si la palabra cabe, mayor o veterano, ¿qué tipo de entrenamiento? ¿Alguna dieta especial? ¿Algún entrenamiento físico diferente a lo que hace un pibe de 20 años? Sí, en realidad nosotros tenemos un profe que nos hace hacer cosas mucho con la pelota, porque se va perdiendo el contacto que uno tiene de más chico, más joven, ¿no es cierto? Pero no te das cuenta y trabajás bastante, porque anteriormente cuando jugábamos, viste, te hacían dar un montón de vueltas alrededor de la cancha, que en realidad te rompía la cabeza nada más, porque en este caso no, hacemos cosas con pelota y demás, y bien, todo bastante bien. ¿Se juega fuerte? ¿El veterano juega fuerte? Sí, en algunos casos sí, 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 sí. Sí, nosotros tuvimos una experiencia... O sea, ¿se va firme? ¿No es porque somos todos grandes? No, 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 la competencia existe. Se va firme, eso, la competencia existe. Sí, 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 somos todos muy amigos, inclusive acá, viste, donde jugamos, siempre hay un poco de roce, porque te olvidás, el mismo temperamento, la adrenalina, no sé, te lleva a que juegue fuerte, que te cuide también vos, ¿no es cierto? Hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, exacto. Bueno, Sergio, lo que dicen los muchachos, ¿no? También, más allá de la competencia, existe, ¿no? Temas fuertes, hay roces y demás, pero también está lo otro, ¿no? De hacer visible una amistad también, ustedes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque conocés gente de todo el país. Conocés gente de todo el país. Nosotros vamos también un poquito como embajadores sanrafalinos, con un pequeño granito de arena, la municipalidad nos ha proveído de toda la información turística, de folletería y demás. Entonces vamos un poquito también a hacer publicidad de lo nuestro. A promocionar. A promocionar nuestro turismo, a promocionar nuestros lugares. Muy buena idea esa. Sí, sí, sí. A partir de todo esto, como representación nacional, por ahí dejar un mensaje en algún lado, un folleto, una nota. Sí. Y eso también ayuda, ayuda a un montón de cosas, porque obviamente por ahí hay gente que no lo conoce, que levanta un folleto y que mira y que dice, mira, qué bueno. Y por ahí podemos lograr una visita al departamento. Por sobre todas las cosas, vamos a compartir un momento lindo entre amigos, vamos a jugar al fútbol, vamos a competir, lealmente, hasta donde podamos y debemos. Y también hacer un poquito de turismo. Bien, y está bueno. Van a pasear, van a disfrutar. Sí, a disfrutarnos. Creo que es una semanita que nos tomamos todos como para darnos un gusto y pasar una semana en el año tranquilos y juntos. Bien. ¿La camiseta cómo es, Daniel? Tenemos un par de camisetas alternativas porque siempre hay que llevar dos juegos de camisetas de diferentes colores, digamos. Pero también hay algo importante que quiero agregar a lo que dice Sergio, que es el buen grupo humano que se forma en este caso o que se formó en este caso. Porque a veces este tipo de competencias o este tipo de viajes no lo podés hacer si hay diferencias entre algunos componentes. Y en el caso nuestro eso no existe. Entonces es muy importante que el grupo humano, más allá del equipo, se haya formado de buena manera. Yo jugué al fútbol toda mi vida y soy un convencido de que primero antes de formar un buen equipo hay que formar un buen grupo humano. Sí. Bien. ¿Quiénes son los que acompañan a parte de ustedes tres? Nosotros, la delegación nuestra más o menos aproximadamente somos 20, 21 personas, 18 jugadores y 3 o 4 ayudantes de campo entre el técnico, el utilero y demás. Así que aproximadamente vamos a viajar 21 personas o 22 como máximo. Bien. ¿Cómo es el fútbol de veteranos en San Rafael? ¿Hay una categoría especial para ustedes? Mira, nosotros competimos, somos rivales. Sí. Entre sí, durante el resto del año es un campeonato comercial que se juega en la calle de las vírgenes, hay otros campeonatos comerciales también que se realizan aquí en San Rafael, pero en el caso nuestro tenemos competencia desde marzo, fines de febrero, primeros días de marzo, que empezamos a competir y el campeonato en realidad son dos, o sea, o la actividad termina en diciembre prácticamente. Se juega, se juega en algunos casos como decía Raúl, se juega cuando empieza el partido queremos ganar, en algunos casos se juega fuerte, a veces por la misma rispidez del juego y otras veces por falta de distancia, ¿no es cierto? Pero sin, en muchos casos, lo voy a poner entre paréntesis, sin mala intención. Pero sí también separamos categorías, nosotros acá jugamos como veteranos, más de 50 años se juega acá. Hacemos equipos de más de 50 años para adelante, o sea, hay distintas competencias en el mismo torneo. ¿Por qué no se hace eso dentro de los clubes también, no? Clubes contra clubes, viste que cada vez los clubes, porque la misma sociedad demanda también, ¿no? Los clubes ahora tienen el fútbol femenino profesional. ¿Por qué no los clubes, se me ocurre a mí, no? También en una categoría especial, porque hay muchos que han dejado y se van olvidando y tienen ganas. Y son muchos exjugadores de distintos clubes. Por eso, pero que no sea una cuestión comercial, que sea la competencia como fue siempre, pero en una categoría nueva. Y en los clubes están las instalaciones para eso. Pero por eso te digo, por ser gigante, por eso te digo, si tenés todo, tenés los jugadores, tenés los clubes, te puedo asegurar que tenés público que peina canas, que dice, mirá, yo no voy a jugar a este, ¿por qué no vuelven a jugar de nuevo? Y los familiares. Y los familiares. A ver, hoy nuestros hijos podrían ir a la cancha a vernos jugar a nosotros, que sería lindo. Que en muchos casos, a ver, en el caso puntual de Daniel, su hijo lo acompaña hoy a verlo a Salta. Creo que el orgullo personal de cada uno de nosotros, el orgullo personal de cada uno de nosotros, que nuestros hijos puedan estar sentados mirando el partido, no porque seamos buenos ni porque seamos malos, pero es por una satisfacción personal. Bueno, me parece que la idea es muy buena. Lo que pasa es que desde los clubes tampoco se acompaña eso. Pero se hizo, se hizo hace años, se hizo, sí, 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 yo que soy uno de los más grandes, viste, se hizo ese torneo que vos decís, y era muy exitoso, y jugábamos todos los que ya habíamos dejado, no perdés el ritmo, no perdés nada, y se hacían las canchas. Yo me acuerdo, sí, sí, se hizo unos torneos muy, muy lindos. Bueno, por qué no retomarlo, ¿no? Sí, de verdad. Pregunto, ¿puedo hacer un agradecimiento? Sí, por favor. Claro, estamos para esto. Que ahí hubo gente que colaboró con nosotros, uno de ellos, la Municipalidad de San Rafael, la Junta Mayorista, el Diamante Supermercados, pinturería Color Shop, Rincón de los Sabores, Fábrica de Fidio Sánchez, Bodegas Totals, Gestoría Basal, Liliana Molina, cosmetóloga, Bodega Ramacaida y Nobel Mayorista. Toda esta gente colaboró con nosotros en una fiesta que hicimos, y ellos nos dieron cosas para que nosotros rifáramos, ¿no es cierto?, le diéramos a la gente que fue. Que fue muy lindo, juntamos 120 personas, y la pasamos muy bien, e hicimos una pequeña recaduación para los gastos. Bueno, a la vuelta me imagino que alguna medalla van a traer, ¿no? Por supuesto. La copa, tenemos que traer la copa, vamos a buscar la copa, después vemos que es lo que traemos. Bueno, Daniela, esa es la intención, no solamente competir, pasar un buen momento, pero por supuesto, ganar es lo primordial, para eso nos hemos estado preparando, y bueno, un poco es la intención. Cuando uno, mira, Silvio, cuando empieza el partido, queremos ganar todo. Y sí, tal cual. Así que, y hay muy buenos equipos a nivel nacional, ¿eh? Sí. Hay muy buenos equipos a nivel nacional. Yo tengo un colega en el Chaco, que justamente me lo voy a encontrar ahora en Salta, que ha jugado en primera división en Buenos Aires, y terminó su carrera en Chaco Forever. Con eso te estoy dando la pauta de que hay muy buenos jugadores diseminados en el resto del país, y que despuntan el vicio como lo hacemos nosotros. Y está muy bueno que así sea. Y lo bueno de todo esto es que ustedes van a participar, nos van a representar, van a hacernos publicidad a San Rafael con la promoción turística, ¿no? Pero, la verdad que se conjugan un montón de cosas, ¿no? Está buenísimo. Y una cosa muy importante para nosotros. Sí. Los tamales y las empanaditas salteñas no van a zafar con nosotros, lo puedo asegurar. Ya ahí, siguiendo un poquito con el tema del torneo nacional, ya está asignada la próxima sede para el próximo año. Sí. El año que viene se va a hacer en Paraná. Ajá. La asociación de fútbol de veteranos está en Paraná. Su sede es Paraná. Así que desde ahí, ya el año que viene, calculo por lo que ellos están diciendo e informando, van a haber algunos equipos de afuera. Va a haber, creo que un equipo de Paraguay, creo que venía un equipo de Uruguay también. Ah. Entonces, le va a dar un poquito más de trascendencia. La idea es que esto lo podamos fortalecer, que podamos representar a San Rafael, que San Rafael esté visto, por lo menos, dentro de un torneo nacional, creo que también es importante. Vamos a jugar, vamos a divertirnos, pero también vamos a hacer todas estas cosas. Bueno, genial. Muchachos, che, y lo bueno, ¿qué dice la familia de todo esto? La familia, bueno, justamente esta cena de camaradería que hicimos el sábado, fue un poquito para agradecerle a la familia el apoyo, porque nos bancan, nos bancan todo el año, con el torneo, con el viaje, con todo. Entonces, principalmente agradecerle a cada uno de los integrantes de la familia que nos tienen paciencia. Bien. ¿Raúl? Sí, sí, obviamente. ¿Sos jubilado, Raúl? Sí, sí, soy jubilado. Sí, la familia, imagínate, dejamos muchas horas sin estar con ellos y, bueno, la fiesta esta fue fantástica por el hecho de que nos juntamos todos, ¿viste? Y, bueno, cada vez somos más amigos. La pasamos muy bien. Qué bueno. Algo se recaudó, así que, bueno. Bueno, felicitaciones, Daniel. Este, lo mejor, para los tres, para todo el equipo, no sé si tienen ahí el equipo para nombrar, son veintipicos, no se van a acordar ahora. Sí, nombrarlos a todos sería imposible y ocuparte mucho tiempo. Silvio, te agradecemos mucho la invitación de poder difundir qué es lo que vamos a hacer, fundamentalmente representando a San Rafael, a la provincia, y, bueno, más allá de lo futbolístico, nuestro, bueno, nuestro pequeño granito de arena para difundir un poco la actividad turística de San Rafael. Así que hemos confeccionado una remera muy linda, para identificarnos como delegación, este, así que no vamos a pasar desapercibidos, te diría. Con los chicos de quinta, yo canto con el muso y la rueda. Exactamente, más o menos así, más o menos por ahí está. Para nosotros un viaje de regresar. Es un viaje de regresar, ¿no? Sí, sí. Che, a la vuelta, independientemente de la medalla o la copa, no nos importa, los vamos a esperar, los vamos a invitar. Con todo gusto acá estaremos. Para que vengan y nos cuenten a ver cómo les fue, ¿ah? Con todo gusto. Genial. Bueno, lo mejor, muchachos, para los tres y para todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, 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 ya por el huevo, ¿eh? Que tenga un buen día. Le voy a hacer honor a mi sobrenombre, te lo puedo asegurar. Ah, dale. Muy bien. ¿Quién nos acompaña, Agustín? Bueno, estaban con nosotros Sergio Fornes, Daniel Ferré y Raúl Ulloa de Fútbol Veteranos, que se van a estar presentando, ¿eh? Sí, van a representar al departamento, pero también a la provincia.